¡Suscríbete al canal! La tía Vanessa está conmigo, Grace es muchibola y, bueno, la tía Vanessa que se quedó con el cerebro en otra época, ¿no? Tú seguro me pides ayuda porque ves a tu hermana y dices, qué regia, hermosa, sofística, ¿no? Ay, pero ¿por qué le tienes que hacer un regalo a Elizabeth? Ya, está bien, ¿por qué le tienes que hacer un regalo a esa flacuchenta sin cerebro? Es que es una tradición, yo siempre le hacía un regalito cuando vivíamos en la casa de su abuelo. Ay, ya, basta, basta de añoranzas y recuerdos. Está bien, te voy a acompañar. Ya, ya, pero eso sí, que no se entere mi mamá. Bueno, sí. ¿De qué no me voy a enterar? De... De... De que el Pepe quiere invitar a unas chicas a su fiesta. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué cosa? Sí, pensaba invitar a unas chiquitas para armar el tono. ¿Qué quieres, Pepe? Nada de traer resbalosas ni bataclanas a mi casa, por favor. Bueno, está bien, está bien. Pepe, mejor vamos a comprar el cotillón. Sí, eso, el cotillón, el cotillón. ¿Y por qué vas a ir tú? Hoy es tu santo que vaya a la charu. No, 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 es que a mí me encanta comprar el cotillón. Vamos, vamos a morir. Sí, sí, vamos. Vamos a morir. Ya venimos, mamá. No te preocupes. Chao, chao. Yo te voy a acompañar, aunque la verdad no se... ¡Susú! No lo ha saludado el Pepe. Es su cumple cumple. Ah, verdad, es el mismo día que Isabela. Sí, es como si nuestras viejitas se hubieran puesto de acuerdo. Feliz cumpleaños, Pepe. Gracias. Bueno, nosotros ya nos estamos yendo, ¿no? Vamos. Y yo me voy a saludar a Isabela. Y yo me voy a saludar a Isabela. Y soy Pinky. ¿No podías quedarte con la boca cerrada? Ah, ya, por favor, Pepe. Mira, cuando la charu le robe el ex, ahí va a necesitar consuelo. Qué ganas de decir tonterías. Yo no quiero nada con Susú. Ay, me olvidé que estás como desesperadito por comprarle el regalo a la flajuchenta esa. Es que somos amigos desde la infancia. Ay, somos amigos desde la infancia. ¿Qué leo de la mano quieres que me chupe, ah? Ya, vamos a recoger el carro. Ay, ¿qué recoger? Yo no quiero caminar. Vamos a ver, eso es. Yo no voy a caminar. Vamos, vamos, vamos. Hazme el capachú. ¿Quién? ¿Quién? Me hagas el capachú. Sí, sí, no, no, no se amara. Capachú. Vamos. No, no, no se amara. ¿Para qué me traes si no tienes plata? Es que yo pensé, Teresa... No, no, no pienses, no pienses. Es que no tiene que ser un regalote, solo un detallito, Teresa. ¿Presupuesto? Unas veinte lucas. Yo creo que le va a gustar tu regalo a la Isabela. De hecho, que le va a encantar. Mira, asegúrate de poner en la tarjeta tu nombre para que sepa que eres tú. ¿Por qué lo dices, ah? ¿Qué crees que no sabe quién soy? Mira, mira, Teresa, desde chiquitos hemos sido bien amigos. Ella no lo demuestra, pero siempre me tiene muy presente. Ay, Pepe, la verdad tu historia de la infancia es bien aburrida. Voy a verme al espejo. Eso sí es hermoso e interesante. No, hermanita, tú no sabes lo que ha pasado.